David López de FECONORI dio a conocer que preocupa la cantidad de accidentes de tránsito, lo que viene a generar un tipo de discapacidad. Los accidentes de tránsito son la principal causa que originan limitaciones o situación de discapacidad en vista de que por cada persona que fallece en un accidente de tránsito quedan nueve personas con secuelas permanentes, es decir, en situación de discapacidad, ya sea amputado, ya sea en silla de rueda por fracturas en la columna, ya sea con discapacidad visual o auditiva, son secuelas que dejan los accidentes de tránsito y este año la proyección lamentablemente va siempre manteniéndose respecto al año pasado, incrementándose un poco inclusive y eso significa que para este año si vamos a tener alrededor de 700 fallecidos en accidentes de tránsito, significa que si hacemos la multiplicación 7 por 9 es 63, es decir, 6.300 compañeros y compañeras de nuestra Nicaragua, que tal vez por diversas situaciones, pero lamentablemente la mayoría de los casos por conducir de manera inadecuada, pues adquieren esa situación de discapacidad que viene a dificultar sus condiciones de vida. López agrega que no tienen creadas las condiciones para incluirlos en la sociedad. Para que la persona con discapacidad de manera inmediata se reincorpore o se incluya en el quehacer de la sociedad y tiene que iniciar un proceso rehabilitatorio y es una situación sumamente difícil, incluso para la familia y para la misma persona, sobre todo, porque tiene que aprender a vivir de una manera distinta, entonces nosotros como movimiento asociativo de las personas con discapacidad aprovechamos para hacer el llamado a los conductores, a los peatones, a que nos sepamos conducir prudentemente. Noticias 12, Darlen Tellez.